Varios cuerpos flotaban el jueves entre los restos de un velero frente a una isla griega, mientras la cifra de muertos en dos naufragios de barcos de migrantes subió a 22, con muchos aún desaparecidos. Los barcos se hundieron a cientos de kilómetros de distancia entre sí y, en un caso, bomberos y vecinos realizaron un dramático rescate nocturno. Anoche oímos voces llorando y pidiendo ayuda, relata esta mujer. Un grupo de voluntarios corrimos al lugar y vimos a todas estas personas que estaban en una playa muy empinada y les era imposible moverse. La gente de aquí les tiró cuerdas para ayudarles a subir la colina. La guardia costera de la isla de Lesbos, en el este de Grecia, recuperó los cuerpos de 16 jóvenes africanas, un hombre y un niño, después de que se hundiera un bote con unas 40 personas. Diez mujeres fueron rescatadas y se cree que otros 12 emigrantes estaban desaparecidos, dijeron funcionarios. Además, cerca de la isla de Sitera, un velero chocó contra las rocas y se hundió. Los cuerpos de al menos cuatro migrantes se veían entre los restos de la embarcación. Otras 80 personas de Irán, Irak y Afganistán fueron rescatadas mientras continuaba la búsqueda de unas 11 personas aún desaparecidas. Sitera se encuentra a unos 400 kilómetros al oeste de Turquía, en una ruta que es utilizada a menudo por traficantes para evitar pasar por Grecia y dirigirse directamente a Italia. Grecia y Turquía están inmersas en una disputa por la seguridad de los migrantes en el mar. Atenas acusa a su vecino de permitir que los contrabandistas operen en su costa e incluso de utilizar a los migrantes como herramienta de presión sobre la Unión Europea. Turquía rechaza esas acusaciones y ha acusado públicamente a Grecia de realizar peligrosas deportaciones sumarias, conocidas como devoluciones automáticas. Anne-Marie Garcia, Associated Press.